Bueno, pues vamos a empezar un poco, ¿no? Estamos ya con el nick del departamento de educación Nos vemos como siempre a esta cuadrícula Vamos a abrir Google Calendar Si no nos aparece, donde pone aquí More, nos aparecerá Pero aquí sí que aparece Calentar Aquí tenemos, entonces, vamos a ver cuatro ideas Y luego lo que hacemos es llevarlas a la práctica De alguna manera lo que vamos a poner aquí Semana a semana es nuestro horario Como yo tengo guardia a primera hora el lunes Pues entonces lo que he hecho es lo siguiente Clicar aquí Os saldrá una cosa como esta Editar evento Ponéis como título guardia ¿De qué hora a qué hora? Pues en nuestro centro de 8 y 20 a 9 y cuarto ¿Vale? Y además yo os aconsejo ya Que se repita este evento Todas las semanas Hasta el 20 de junio Que eso ya lo he editado yo antes Pero aquí está, ¿no? Se repite cada semana Cada semana Empieza el 5 y hasta el 20 de junio Listo Y ya está Guardar Y si veis Ya tendremos todas las semanas Los lunes a primera La guardia Puesto ¿Veis? Todos, todos, todos Yo lo que he hecho es También hacer lo mismo Con un hipotético Primero de bachillerato A que tengo todas las semanas a segunda hora Entonces he hecho exactamente lo mismo He pinchado He definido de 9 y cuarto Esto por defecto sale de hora en hora A 10 y 10 Y sobre todo Las repeticiones Repetir cada semana Los lunes hasta el 20 de junio Esto Lo tenéis que poner vosotros, ¿eh? Pero evidentemente Yo Ya lo he hecho ¿Vale? Y de aquí Cada semana Hasta el 20 de junio De 2016 Entonces La historia es Guardar Bueno Aquí he puesto otra asignatura Suponeos que doy clase A Primero de la ESO A Aquí he puesto De 10 y 30 A 11 y 25 Y entonces A ver Ahora Estos ya estaban hechos ¿Cómo hago uno nuevo? Pues Si tengo otro grupo Que es Por ejemplo Tercero de la ESO A Hago lo siguiente Mis calendarios Crear un calendario Nombre del calendario Pues yo pongo Tercero de la ESO A ver Tercero Tercero De la ESO Y ya está Porque luego Las especificaciones Ya las haremos luego Una cosa Que Yo voy a hacer siempre Es que mis calendarios Sean públicos Porque así No tengo problemas De que todo el mundo Los puede ver Y no Tengo que esconder nada Compartir esto Si no lo tendré que poner luego Y no solo con los Con los De la organización Gobierno de Navarra Sino con todos Los públicos De todo ¿Bien? Entonces Crear calendario ¿No? Y ya se me habría creado Al hacer público Los poderos El mundo Me parece perfecto Y ahí Me aparecerá Ahora mismo Un nuevo calendario ¿Verdad? 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 Ya está